Estamos en una época muy difícil, por lo menos aquí en Colombia entramos en cuarentena obligatoria ayer, pero desde mucho antes, por ejemplo en mi caso yo tengo más de una semana y media en cuarentena, entonces por cuestiones de salud. Sé que para muchos de ustedes esto es una situación difícil, sé que esto puede afectar su salud emocional, pero leí en alguna parte que cuando todos los días son una batalla, está bien perder algunas veces, entonces ustedes son más valientes de los que creen, más fuertes de los que creen, y yo sé que podemos con esto, no todos los días van a ser buenos, pero definitivamente podemos con esto, ¿vale? Fighting. So, hello everybody, this is Joseph Halfway, just like Twitter, como pueden ver, estoy solo, solín, solito. Solo, solín, solito. No sé qué número de intento por grabar, porque de verdad que grabar solo no me gusta ni cinco. Sea lo primero disculparnos con todos ustedes, de verdad. Estábamos, pues cierto, subiendo los capítulos todos los lunes a las 6 y 30, pero todo este cuento de la cuarentena, Nela se fue a otra ciudad, a Nodón. No sé, al principio no lo estaba llevando muy bien, intentamos ponernos de acuerdo para grabar juntos, pero no fue posible. Entonces estoy grabando este último momento y espero subirlo mañana. Sé que no en todas partes de Latinoamérica le llaman igual, pero acá se le dice Crispeta Popcorn. ¿Cómo le dicen en sus países? Este es el mejor vaso del mundo, que lleva un poco de Coca-Cola, porque es etéano, o sea, es gigante. Me lo regalaron mis amigas cuando estuve en San Luis Potosí, en México. Saludos a toda la gente que nos ve desde México. Entonces, vamos a vernos el episodio número 9 de Why Are You The Serious. Thor está puto, está celosísimo y lo mira con odio. Pero es que cómo se le ocurre llevar a una vieja al evento. Y no cualquier vieja, o sea, es una amiga, una equis, una cualquiera, zorra, perra, brabunda, quita, macho. No quiero, quítate. ¿Cero? Bueno, yo siempre porque no se cierra la cabeza, no es que me distrae. No es tan hiela, hiela, te extraño. Esta sonrisa falsa no se la cae nadie. Uno, dos, tres botones de línea abierta. Y en las enteras que le estuvimos poseando al hombre, me va a matar. Es muy divino. Estoy odiando a Paiter, pero es muy divino. Es una estúpida. Uno, dos botones, me dedica a los botones. Tres. Díganme la verdad. Ustedes que son bien fanáticos de Seeprook. Él lo hace maldad, ¿cierto? O sea, no puedo. No puedo. O sea, tú sí puedes mostrar, pero yo no. Uy, se ve tan lindo, pero es un niño bueno. Un tío. Uy, uy. Y ahora, ya espagamos. Ahora que jugamos. No lo digo. Ah, ok, no. Está emocionado, perdón. Me equivoqué. De emoción. Miren. Si no me muestro más al paso, tengo todo el derecho del mundo de morbosear así. Para que me defiendan de Nela después. ¿Por qué le estamos desabotonando la camisa? Me he puesto la mano con mi madre. ¿Cuál es el punto? ¿Alguna te cogiste? ¿Por qué te quitaste? ¿Qué pasó? Me siento rechazado. No fui yo. No. Sí, ya lo sé, pero el punto es ¿por qué te quitaste? Sí, es bastante cursi un niño. Sí, es bastante cursi un niño. No me vas a dar lo que quiero, quítate. No, es el arqueo. Es muy tiernito. Está haciendo puchelitos otra vez. Ya, relax y disfrute. O sea, si el otro día que iba a pagar, pues ya, ¿qué? No todos los días te consigues un novio millonario que te puede llevar a todos esos sitios. Y no vas todos los días, pero no te sientas culpable. Otro día? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces lo continues. en algún punto P-Fight solo no se sentía lo suficientemente seguro como para expresar lo cursi que es y nunca ha tenido la oportunidad de ser cursi con la persona que le guste entonces debe estar como soltándolo todo ahora. Bueno, ya estamos claros en esto, nos gusta P-Fight, nos gusta P-Fight. Si el tutor dice que le gusta, pues le gusta. Nos gusta a todos, no hay nada que hacer. Me siento solo, soy un hongo. Ah, pues miren la playa teniendo colchones tan cómodos en el cuarto. Bueno, está bien, es romántico. Muy romántico, o sea, yo no sé si en la vida real a mí me gustaría este tipo de cosas, honestamente. No, no me ha pasado. Y no sé si me sentiría cómodo con este tipo de situaciones, pero, who knows? Bueno, yo creo que Tutor se lo merece después de verlo llorar tanto los primeros capítulos, y ver a P-Fight ser un estúpido durante 6, 7 capítulos. Tutor se merece toda la felicidad del mundo. Y eso incluye a este idiota que el tutor se cursi, o que uno se fiesta como un maldito hongo. Esa pata blenca. Aunque no tengo nada que quejarme, como les decía, odio el ser. Odio el sol. Nela me va a matar, por estarle molboceando al macho. Pero no me han mostrado, soy fan todo el capítulo, o sea, ¿qué quieres? No me gusta el sol, eso es lo que voy a decir. He intentado decirlo, pero hoy me distrae, no me gusta el sol. Podría ir a la playa a quedarme aún. Tienen bronceado aquí, extraño. Se le da rojito por aquí. ¿Se le perdió? Perdón, ¿qué? ¿Se le perdió todo? ¡No, no, 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 no. Están dentro de la novela de sol, o sea, no hay forma de que esto no sea parte de una novela. Por lo menos es un manga shoyo. Lelele la patita. A mí una vez me picó un bicho, no me di cuenta, pensé que me había quemado la pata. La última vez que estuve en playa, fue en julio del año pasado. Condones. Condones. ¿Para qué crees que son? Ajá. Sin gorrito no hay fiesta. Obviamente vio los condones Y, o sea Tú solo, yo solo La casa sola ¿Para qué crees que son los condones? Muchachos, sin gorritos no hay fiesta Me pregunto ¿Qué tendrá boxe? ¿Qué tendrá boxe? ¿Qué tendrá boxe? ¿Qué tendrá boxe? Es cierto ¿Qué tendrá boxe? O sea, es solo una cortana Tuto es la drama queen Soy la drama queen ¿Cómo? ¿No se lo encuentro? A ver, mi chancho. ¡Catiquito! Como todo drama queen, son los mejores pacientes en toda la bolita del mundo. Le puso una bandita en el dedo gordo y ya. O sea, de verdad no fue nada. Tiene un fetiche. Tiene un fetiche. ¿O tu que crees que esta vaina se paga sola? No señor. You know right? Te va a hacer pagar en especias. Pues pagarle por cuotas. Eso sí es cierto, pero en especias. Me encanta porque... Mi fighter es del plan de cuando aceptaste venir acá conmigo, tú sabías que eras una vaca que iba al matadero. Nadie dijo lo con... Este sombra tiene pelos en las patas. Nela, ¿dónde estás? I need you. No tengo nada para esconderme. My god. My god. My god. Esa escena les tomó cuatro horas. Cuatro horas. De ese hombre. Fíjate. ¿Cómo le abrías la boca? O sea, cómo pidiendo... No, 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 no. ¿Cómo así que can I kiss you? Bueno, sí. El consentimiento ante todo. Ok, espérate, espérate, espérate. ¿Por qué estamos huyendo otra vez? Yo te entiendo hace un momento. No, 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 nadie va a tomar eso. Gracias, Thor. Por ser todo lo bueno que hay en este cuerpo, por tanto, la cara de Thor de nadie va a tomar un baño, o sea. Sí, ese es su plan macabro. Ya vi los condones, o sea, tú vienes preparado para esto. A mí no me engañas. ¡No me engañas! ¡La cara de Thor! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! It's getting hot here Too much clothes, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, quítense de esa empanada Esa escena de la ventana es todo lo que necesito en mi vida, o sea me podría sentar ahí y verlos And I don't care Obviamente como todas las escenas de sexo y violencia moderada las vamos a dejar completas aquí Oh my Freaking Fucking God Menos mal tengo bífonos, Cristo atado Oh my god Mis vecinos asustarían Ustedes, no sé si lo alcanzan a escuchar, véanse la cuarta parte de esta Los gemidos de Fighter Ustedes se imaginan de estar en el equipo de producción detrás de cámara viendo todo eso Y tener que quedarse callado como todo un profesional Oh my god Vuelve y vuelve y vuelve a mi pregunta Are you ready for what? Nadie ha preparado a nadie Muy bien Y mi pregunta es simple y sencilla ¿Ready for what? Hace un rato le vi los pantalones, cálmate ¿Qué pasó? Bueno está bien Si ustedes me dicen que eso es porno los mato Esa fue toda la escena Son unos tiernos Son unos tiernos Y esos besos que se dan Obviamente no le gana mejor escena a Waterdog Pero wow Se aman Te aman Te aman Si vuelve juega ¿Dónde están los condones? Que esos besos de Tutor y Fighter son una cosa del otro mundo Acabo Bueno mi pueblo Tengo un par de comentarios al respecto Primero Las cosas excelentes La escena me pareció muy divina O sea ¿Cuál porno? La gente sí es ridícula No llega ni siquiera cine erótico O sea Tenemos que ilustrarnos gente Tenemos que ilustrarnos A mi esto me pareció una escena muy artística Muy de De consentimiento De protección O sea Mostraron temas Que muchas veces Pasamos por alto El hecho de que usara condones El hecho de que siempre le estuviera preguntando Si estaba bien Si estaba de acuerdo Si quería Nos dimos cuenta que Fighter es un romántico Y que Tutor puede ser amable de vez en cuando Con lo que sí no puedo estar de acuerdo Y no puedo estar de acuerdo como fan de la serie Es con que Tuviésemos cuatro capítulos Cuatro capítulos Cuatro partes perdón Solo de Tutor y Fighter Porque bueno La vez pasada El capítulo pasado Por lo menos Mostraron O sea Si bien El capítulo pasado fue solo Saifa Song Mostraron Al principio Y al final Mostraron a Tutor y Fighter Y además No estamos dejando Tiempo para desarrollar las otras parejas ¿Qué va a pasar con Chan Blue? Yo sé que no existe No me lo engañen Pero en mi cabeza sí Chan Blue, Duke Blue Yapan y Tantai O sea Llevamos nueve capítulos Usualmente estas series son de doce capítulos ¿Qué va a pasar con las otras parejas? Como, o sea Me va a dar muchas rabias Y me las desarrollan Así como Y ya Eso es todo No tiene más nada que ver No tendría mucho sentido ¿Se entiende? Eh Yo entiendo porque La fan de La pareja Me Too Están molestas Pero Bueno, eso es decisión del director Y del equipo postproducción Ellos están dándole a la gente Lo que quieren ver Y me imagino que La pareja que Más vende en estos momentos Es Tutor Fighter No estoy de acuerdo Pero es lo que hay Espero que en el capítulo de mañana Podamos ver A Un poco más de las otras parejas Sobre todo de las otras parejas Vamos a ver qué pasa Muchas gracias por acompañarnos No olviden dejar sus comentarios Compáñenme Muchas gracias por acompañarme No olviden dejar sus comentarios aquí Abajo No olviden suscribirse Y nos vemos en un próximo video Bye bye